Saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día miércoles 27 de noviembre en mi programa 1095. Que Dios les acompañe, les guarde y les conceda la sabiduría para prepararse durante antes, el día y el después de lo que estamos por vivir en Venezuela. Los hombres de bien que han comprendido que esta lucha espiritual del bien sobre el mal y que indiscutiblemente el bien va a triunfar, pues serán los entendidos y sabios. Es por ello que debes estar presto, vigilante, prudente, pero decisivo y claro, decidido inclusive a lo que ha de tocarte durante este proceso que vamos a vivir. Siempre dándole la gloria a Dios porque el tiempo ha llegado. No dejes de escuchar la lectura que tengo, que habla sobre este tema de forma profética al final del programa. Bendiciones para todos. Título de hoy. Militares ya están alineándose del lado correcto de la historia y harán valer el artículo 328 conforme a la Constitución. G7 reconoce a Inmundo González Urrutia, fiscal de la CPI, en las vísperas. Veamos a continuación. Ayer dije cuando leí un pasaje del Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Y me quedó marcado esto que quiero volverlo a compartir contigo, que es porque no es posible que el mal ni el bien sean desesperados. Y de aquí que sigue habiendo, que sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Y habiendo durado mucho el mal, durante 25 años, ya el bien esté cerca y samado con nacionales, venezolanos dentro y fuera de ella. Vamos a materia de una vez. Militares ya están con nosotros. Si reflejamos el artículo 328 de esta Constitución, hoy miércoles de Constitución y Justicia, de las Fuerzas Armadas, capítulo 3, artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia, la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley, el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, no otra cosa, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica. Las Fuerzas Armadas están a punto, sobre todo los cuadros medios, de hacer respetar esto. Y voy a leer, voy a analizar más en profundidad esto. Sí, ya están con nosotros, del lado correcto de la historia, en manos de ellos y la gran mayoría estará esa fuente clara de lo que ha decidido el 10 de enero o de lo que se ha de suceder el 10 de enero, haciendo respetar la soberanía popular en primer orden y ubicando y volviendo ellos a sus estamentos y fundamentos militares de origen, alejando su afinidad a la partidocracia y sobre todo a personalidades o a personalismos. La combinación de factores, la articulación de factores será fundamental en estos 44 días que restan para tomar la decisión si vivimos en democracia o se reafirma una dictadura. Ahora, sabemos que la recua de malandros de la cúpula han perdido el control, aún sabe. Si bien reza aquí obediencia, lealtad, la prudencia y el cuidado de los cuadros medios serán y son vanguardia positiva para alcanzar los objetivos y, repito, volver nuevamente a su estamento militar de respeto a la soberanía popular y el resguardo a la misma. Hay un cambio histórico, indiscutiblemente. Ellos no se van a seguir poniendo al lado de lo que les ha llevado a ellos mismos a la hambrura, a la necesidad, al trato inhumano hacia ellos mismos y sobre todo el irrespeto de la infiltración de personeros de la contrainteligencia e inteligencia cubana para limitarlos hasta inclusive en su mover y en su pensar. Pero han sido sabios, callados y les está llegando el momento histórico. La lucha espiritual, el buscar redimirse dentro del marco de las Fuerzas Armadas y sus miembros, está llegando en el tiempo que Dios ha precisado para ellos y está próximo inclusive. Estarán rechazando indiscutiblemente el golpe de Estado vía facto que pretenden dar maduro, cabello y padrino. Inclusive, ojo con padrino, porque padrino está no muy de acuerdo o no muy entregado a pesar porque quiere redimirse en lo que el control cabello, Rodríguez, maduro. Y él está reflexionando y los miembros de los cuadros medios en su silencio sabio lo están haciendo reflexionar. No creo equivocarnos. Y por eso padrino ha estado en conversaciones afuera. Que no vale la pena ahorita todavía estallar eso, sino esperar el momento que se suceda de los resultados que han de venir. Y no es que estoy metiendo la mano porque él tiene las manos ensangretadas, pero por allí tenemos que estar claros que es fundamental la articulación. A veces tienes que hacer uso, de acuerdo al libro de Sun Tezun, de gente que esté adentro para la batalla. Había que recordar que Dios en el viejo testamento y las grandes batallas y luchadores de los guerreros logró infiltrar gente para que estos a su vez pudieran descubrir lo que estaba planteando el enemigo. Y allí Dios mandaba a los que tenía que mandar en sus ejércitos para liberar naciones. Y Venezuela no será la excepción. Su articulación será con el pueblo, sí. ¿Que reivindicarán la soberanía popular? Sí. Para que la familia venezolana se reunifique, como se mandó a través del 28 de julio, como mandato soberano popular. Se acerca la justicia, la libertad, definitivamente. Alguien me preguntó ayer por el privado ¿Serán usos de armas, José? Yo le digo Ellos la tienen y si hacerla necesario para salvaguardar la soberanía popular quizás la usen. Yo no puedo adelantar eso porque no estoy a ver. Lo único que digo es que el sabio Salomón me ha informado cosas que que levantan el entusiasmo, el ánimo porque hay en los corrillos de los pasillos de manera muy prudente y muy silente porque no pueden venderse totalmente porque sabemos que los tienen infiltrados y los persiguen. Pero sí hay un mover un entusiasmo, una motivación sobre todo de poner, de colocarse del lado correcto de la historia libertadora. Enhorabuena porque ellos no quieren correr la misma suerte de por ejemplo de Carlos Julio Rodríguez el capitán de navío retirado que decidió suicidarse y lanzarse de un octavo piso en Puerto Cabello ante la soledad ante la situación financiera económica porque su pensión no le daba ni para mantener la familia. Ellos no quieren ver en esos cuadros en los cuadros de miseria que está viviendo las familias del 90% de las fuerzas armadas de los cuatro componentes. Los milicianos no cuentan para mí como milicianos porque no son parte de la fuerza. Son venezolanos. Esa gente que ya vivió mucho tendrá que caminarse para reivindicarse y reincersar y reincersar en la sociedad para poder labrar su destino futuro aunque sea no sabemos qué tiempo. Pero son venezolanos. El equilibrio la ecuanimidad de todos debe ser clara. El volver al orden interno será fundamental y las bendiciones claras de que vivir en paz se requiere de todos. Yo recuerdo aquel eslogan que sacó el chavismo cuando decía ahora de veces nuestra de todos perdón ahora venezuela es de todos. Pues ellos la desviaron y por eso dijo que hicieron un aparté político de separación peor pero gravemente en todo su recua de malandros apartando al pueblo noble o al que pensaba distinto. Pues la Venezuela sí será de verdad de todos de todos los hombres y mujeres de bien que nos hemos colocado y los que no se han de colocar del lado correcto de la historia para liberarla y para volver a reestructurar y reconstruir una nación maravillosa que Dios nos dio de todo y por lo tanto eso aunque lo han sacralteado como decía Bolívar lo han saqueado pues todavía Venezuela tiene en esta tierra maravillosa una esencia material de futuro tanto de hombres como como lo como las reservas de todo lo que Dios nos proveyó para poder salir y darle buen uso a ellos y el que se debe dar sin la corrupción sin los saqueos sin los ladrones y sobre ellos tendrá que alcanzarles la justicia divina la terrenal porque ya el repudio de los venezolanos de bien lo tienen y quizás hasta el perdón porque nosotros no vamos a construir una nueva nación en base a odios ni rencores con una visión estadista futuro futurista y clara en las nuevas generaciones no en las nuevas flexiones sino en las nuevas generaciones lo digo vienen momentos difíciles en estos días pero viene la gracia de Dios para lo grande que ha de venir para Venezuela bien lo dijo Donald Trump cuando uno pone a Cristo primero Dios lo protege y ahí tienen un ejemplo un testimonio de Donald Trump que pasó por 36 casos de juicio o denuncia que pasó superó todos los escollos de todo el mundo en contra de él sobre todo los de la agenda 2030 y ahí está electo por una mayoría absoluta del pueblo norteamericano y por la mayoría bastante marcada de los delegados que decidieron que él fuera el próximo presidente que ya es el próximo ya es el presidente solo falta juramentarse de los Estados Unidos de Norteamérica la primera potencia Dios lo resguardó de dos intentos de magnicidio hacia él pero ahí está resguardado porque era el hombre clave para Estados Unidos para la América y el mundo en ese caminar de paz de poner orden sí con mano dura pero con caminos para caminar a la paz del mundo y eso incluye a Venezuela familiares de presos políticos denuncian tratos crueles contra los detenidos en Tocuyito han sido golpeados hasta se han intentado suicidarse niños jóvenes adultos nunca acostumbrados a ser privados de libertad porque no habían cometido nunca en su vida un delito y no han cometido ningún delito porque el pensar distinto no puede ser un delito no debe ser para menos quien esté en esas condiciones pero yo quiero enviarle un mensaje a los familiares a los mismos presos políticos su libertad sus rejas serán abiertas porque Dios se encargará de enviar los ángeles para que así sea y esto pasará como una pesadilla sí pero serán rechazados para no con odio sino con mayor fuerza para reconstruir a la nación que tanto anhelamos y por la que lucharon y se manifestaron que se respetara a los soberanos su decisión del 28 de julio yo quiero hablar con esta como siempre con fe como hombre proactivo que lo soy no vendedor de ilusiones sino con la firme convicción que camino desde la verdad y con la verdad y sobre todo con la firme convicción que las promesas divinas se cumplen para Venezuela y estamos en tiempo el enemigo el que anda endemoniado anda a la casa desesperado porque el rancho se les quema por los cuatro costados pero no pasarán de allí quizás hagan algunos daños y males en los próximos y venideros días durante estos 44 días que restan pero hasta allí llegarán fuerza firmeza porque Dios nos dará la victoria el grupo 7 conformado por Alemania Canadá USA Francia Italia Inglaterra y Japón reconoce a Inmundo González que fue elegido por millones de venezolanos como el nuevo presidente de Venezuela y que está próximo a venir para lograr lo que todos estamos anhelando y finalizo el fiscal de la CPI Karim Khan que ayer se pronunció sobre algunos países surafricanos explicó la situación de Irán y de Irak y de Israel explicó mucho ayer pues ya entregó el informe sobre aquella zona esperemos entonces en la víspera de su compromiso de hacer de entregar el informe sobre el caso venezolano pues sea lo que realmente todos estamos esperando esperamos justicia Mr. Karim Khan Injusticia in Venezuela Cal si ahora más que nunca y llegó el momento para ello señor Karim Khan la presión continúa este primero de diciembre la convocatoria en más de 136 ciudades del mundo esa convocatoria global estará marcada sobre todo no solamente por proseguir la solicitud de libertad de Venezuela sino hacia usted señor Karim Khan hacia ustedes corte penal internacional para que en consecuencia respondan a lo que el requerimiento de las víctimas de los familiares de las víctimas que ya sobradas pruebas existen para que usted definitivamente hable hable y se pronuncie yo quiero hasta el último minuto decir no dudar de usted no ponerlo en duda de que usted va a actuar con justicia no quiero pensar en lo que todos dicen o los que dicen al grupito de que recibió dinero que lo compraron que lo han convencido yo no quiero llegar a eso no tengo pruebas inclusive pero si quiero sumarme a los que hemos denunciado su retardo injustificado tocó la hora vi que desde ayer usted se ha ido pronunciando por ahí están los videos donde se ha ido pronunciando en las naciones pues corresponderá este 28 29 inclusive hasta el primero la decisión la decisión de usted de pronunciarse inclusive en hora buena que Dios así lo decida Dios creo y termino con este mensaje que que corresponde a Lucas capítulo 21 muy pendiente con esto dice del 23 en adelante más hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos que creen que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo pues Venezuela y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos todas las a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan esta expresión es única y exclusivamente que hoy quiero decir en Venezuela habrán señales si se están viendo las señales y prodigios celestiales que se describen no solamente con el regreso de Cristo con el regreso de la paz y el amor de Cristo a esta nación donde se la entregará el Padre para la justicia para la libertad para el amor y para encaminarnos a todos a donde debemos estar está presto recibí en fe y en confianza las cosas de la promesa lo que promete Dios y su divina providencia confía en estas palabras creer y creerle a Dios que vienen momentos importantísimos para nuestra nación pero que no te agarre descuidado recibe con amor y la fe a Dios a su hijo y está vigilante presto prudente sí porque vienen momentos cumbres en el medio de la tribulación y la confusión debes estar firme porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién en contra no está? pero tienes que abrir su corazón no religiosamente sino con fe firmeza confianza en lo que Él está diciendo para que tú hagas obediente recuerda que este maravilloso día se te regaló a ti da gracias y la gloria a Dios hasta mi próxima entrega y la gloria y la gloria y la gloria y y